El equipo de los Marlins Desde el año pasado había mencionado Que tú eras parte del futuro del equipo De hecho tuviste oportunidades para abrir ¿Te ha mencionado algo para el 2019? Sí, 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 sí Hasta ahora ellos me pusieron a tomar decisiones Yo creo que lo más recomendable ahora mismo Sería que me mantuviera en el bullpen Porque ahí puedo tener un mejor desempeño El elefante de Pedro Blanc Yo un buen día ¿Cuáles son tus planes? ¿Te intentas salir del bullpen? ¿O vas a estar abriendo partidos? Creo que voy a estar en el bullpen El objetivo siempre va a ser tratar de ayudar al equipo Para que el equipo gane Ya sea como abridor, sea como relevista En cualquier situación que el equipo me necesite Yo voy a resolver ¿Cómo sabes para esa fanaticada? Que está muy ansiosa de verte una vez más con el uniforme Y obviamente de escalar posiciones en el stand Nada, nada Que se motiven, que se animen Ya están entrando los muchachos buenos Que vengan al estadio apoyarnos Estamos aquí, ya tú sabes Arlen García El de Pedro Gran para el mundo A romper si Dios quiere El de Pedro Gran para el mundo 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 El de Pedro Gran para el mundo